¿Qué es la continuidad de las inversiones que está realizando el municipio en cuanto a tratar de tener una ciudad mucho más limpia, mucho más ordenada y mucho más saludable, cuidando por sobre todas las cosas a los vecinos, pero también el medio ambiente. Una celda de 90 metros por 100 para ampliación de la segunda etapa que tenemos dentro de nuestro relleno sanitario, es muy importante, estamos depositando los residuos sobre un terreno impremiabilizado donde se impide cualquier posibilidad de contaminación a las napas o al suelo por parte de líquidos lisiviados provenientes de la basura. Hay muy pocos municipios en el país que están haciendo un tratamiento de sus residuos sólidos urbanos de la manera que lo hace el municipio. una inversión de casi 5 millones de pesos en a veces lugares en donde no se ven porque posteriormente quedan tapados por los residuos, quedan tapados por la cobertura de la celda, pero una inversión muy importante en pos de cuidar la salud de todos los vecinos de la ciudad de Rafael. Bueno, la próxima etapa sería una zona de disposición de residuos espirituales, vamos a subdividir y fraccionar en donde depositamos las cubiertas, en donde se deposita la poda de los patios, de la recolección especial de patios, también se va a sectorizar el lugar donde va la chatarra, esto va a permitir una mejor operación del relleno y un posterior traslado a disposición final como hay que hacer con las cubiertas en otros lugares que están adaptados para esto o para su recuperación y transformación en otros materiales que luego vuelven a ser usados. Nuestro relleno sanitario se ha convertido en un complejo ambiental en donde hay empresas privadas que están trabajando en el sector, ya hay 9 parcelas que han sido adjudicados y algunas de estas parcelas están trabajando como en la transformación de los aceites provenientes de los comedores y restauran, transformándolo en biodiesel. También se está trabajando en un biodigestor en donde con la descomposición de los residuos se genera gas, ese gas alimenta grupos electrógenos y con eso estamos generando energía a través de un material prácticamente que se estaba venteando por otro lado al medio ambiente y ahora se produce gas para poder generar más energía.